Hola amiguitos de Video Como Niño, hoy les voy a compartir a mis amigos el versículo, que es Lucas 28.11, que trata sobre escuchar la voz de Dios. ¡Uy, qué bonito versículo sucede! Amigos, para escuchar la voz de Dios debemos ser obedientes. Ahora se lo voy a compartir a una amiga especial. ¡Wow! ¡Excelente, Joshua! Amiguitos, para que escuchemos la voz de Dios también debemos leer su palabra. Voy a compartérselo a una amiguita. ¡Gracias, Juliana! Amiguitos, para escuchar la voz de Dios debemos ser humildes. Ahora lo voy a compartir con un amigo especial. ¡Excelente mensaje, Hannah! Bueno, Lucas 28.11 dice, Bueno, para nosotros escuchar la voz de Dios debemos leer la Biblia porque Él ahí nos manda lo que nosotros debemos hacer. Y también debemos seguir la voluntad de Dios. ¡Escuchemos la voz de Dios! ¡Escuchemos la voz de Dios! ¡Chao! ¡Escuchemos la voz de Dios! ¡Chao!